Bueno, buenos días, perdón el retraso, pero bueno, el portátil este hoy no ha que arrancar. Bueno, mi charla va un poco de herramientas que podemos encontrar dentro del sistema de Python para testear la seguridad de las aplicaciones, de los servidores, obtener información de los servidores, etc. La parte más enfocada al ethical hacking, al hacking ético. Vale, la presentación la colgaré en mi espacio Speaker Day. Estos son un poco los puntos que voy a tratar. Voy a empezar a hacer una pequeña introducción a las herramientas de Pentation en Python, comentando algunos de los módulos principales que podemos encontrar, como los módulos Sockets, el módulo Request, BeautifulSoup, o el módulo de Shodan para obtener información de servidores, información pública que está expuesta en Internet. Luego pasaría un poco a comentar extracción de metadatas, de imágenes, documentos, etc. Y, por último, aspectos un poco más avanzados, como hacer un escáner de puertos, chequear las vulnerabilidades de un servidor, y luego mostraré una herramienta que he hecho a modo de prueba de concepto, donde se integran todos estos módulos, para que veáis cómo sería. Bueno, básicamente, las herramientas hoy en día en Pentesting, bueno, es un lenguaje multiplataforma y que posibilita, y tiene como ventajas que es muy fácil hacer pruebas rápidas de concepto. Entonces, esto junto con la documentación que hay mucha por Internet, de todas las librerías, de todas las herramientas que hay, nos permite hacer de forma rápida, hacer una prueba de concepto, una herramienta rápida que nos permita comprobar la seguridad de un servidor, los puertos que tiene abiertos, la seguridad de una aplicación web, etc. Hoy en día, bueno, una de las herramientas principales que podemos encontrar dentro del ecosistema Python, que están hechas con Python, podemos encontrar, por ejemplo, SeculeMap, que permite detectar vulnerabilidades del tipo SeculeInjection en aplicaciones web, no solo detectar vulnerabilidades, sino también explotar la vulnerabilidad. Y otra de las herramientas que también están hechas con Python es el Social Engineering Toolkit, que permite realizar ataques de ingeniería social. Una de las herramientas que tenemos actualmente que está en desarrollo es Sparta. Sparta está hecha en Python y es una herramienta que te permite realizar ataques por fuerza bruta, ver los puertos que tiene abiertos, etc. Entonces, esta herramienta, veremos que uno de los principales módulos con los cuales está hecha esta herramienta es el módulo de Python en la mapa. Otra de las herramientas que también nos permite obtener información de servidores es de Havester. Nos permite obtener información pública, esta que es pública en los servidores. Entonces, para ello utiliza buscadores, utiliza buscadores de Google, de Bing y demás. Y también podemos extraer información del dominio, obtener correos electrónicos, URLs, dominios, servidores, que están bajo esa URL. Otra de las herramientas también muy conocidas es el W3AF, que es una herramienta que te permite también hacer autorías web, también detectando vulnerabilidades de todos los tipos, de SQL Injection, Crusade Scripting, etc. Bueno, para empezar, comentar el módulo de Sockers. Bueno, una de las primeras pruebas de concepto que se nos podría ocurrir es detectar los puertos que tiene abierto un servidor. Para ello, la forma sencilla es utilizar el módulo de Sockers. Entonces, abriendo un socket con el servidor, podríamos ver, sin determinado puerto, si ese puerto está abierto o no. Entonces, una vez sabemos si un puerto está abierto o no, ahí ya podremos hacer más cosas sobre ese puerto. Vale, bueno, este sería un programa donde vemos como, nada, con 15 líneas, se podría hacer un escanear de puertos sencillo, donde básicamente preguntaríamos al usuario la IP, el puerto a partir del cual empieza a escanear, el puerto de inicio y el puerto de fin, y nos daría como resultado los puertos, si está abierto, si está cerrado o si está filtrado, para ese IP en concreto. El módulo de Sockers también ofrece la posibilidad de resolver la resolución inversa. A partir de la IP, obtener el nombre de dominio, y a partir del nombre de dominio, obtener la IP. A partir con las funciones get host by address y get host by name. Otra de las características que también podemos obtener con el módulo de Sockers es obtener el banner del servidor. Es decir, podemos obtener, por ejemplo, el sistema operativo, la versión del servidor que está corriendo en esa máquina, etc. ¿Vale? Entonces, con un programa muy sencillo, un banner server, al cual le pasaríamos por parámetro el target, la IP, el del servidor, y el puerto sobre el cual queremos obtener la información del servidor. De forma muy sencilla, podríamos obtener, en este caso, el servidor es un NGIS, está corriendo en el puerto tal, y da. Vale, otro de los módulos que tenemos dentro de Python es el módulo de Requests. Bueno, Requests es un módulo que surgió a raíz de las librerías URL-LIP2 y URL-LIP3 para mejorar, digamos, para que fuera más sencillo a la hora de hacer peticiones a una página web, a un servidor, o a una API-RES, por ejemplo. Entonces, soluciona el tema de... Es más legible de código, puedes hacer... A nivel de testing es mucho mejor, mucho más rápida, con respecto a las versiones de URL-LIP. Entonces, bueno, con Requests, básicamente, podemos, por ejemplo, obtener las cabeceras tanto de la petición como de la respuesta a partir de la... accediendo a la respuesta de la petición y dentro del response.headers ahí tendríamos las cabeceras tanto de la petición como de la respuesta. En este ejemplo vemos cómo obtenemos un status code de 200, que es un OK, diciendo que el servidor ha respondido bien y podríamos obtener información de las cabeceras, por ejemplo, que el servidor está en ejecución, si se está enviando cookies por debajo, si está tanto en la petición como en la respuesta, el tipo de conexión, etc. El content type y demás. Todo esto lo proporcionan las cabeceras de la petición. Vale, otra característica interesante de Requests es que nos podemos conectar a un URL a través de un proxy. Esta característica también la posibilitaba URL-LIP, pero bueno, en este caso en Requests se ha simplificado bastante, ya que pasando simplemente un diccionario, un proxy-dig donde indicamos la dirección HTTP del proxy, podríamos usarlo de una forma más sencilla. También posibilita temas de autenticación. Si tenemos un servidor que esté basado en autenticación autenticación de IES o con AUTH, con PASI 64, también podríamos de una forma sencilla autenticarnos. Vale, beautifulSub es una de las librerías principales que disponemos en Python para todo el tema de parsear la respuesta de una página y nos da una serie de funcionalidades, una serie de métodos para acceder a los distintos elementos de la página. Vale, en este caso, en este ejemplo vemos como de una forma muy sencilla podemos recuperar todos los links a partir de una URL. Con el método final y pasándolo como parámetro en la etiqueta de un enlace, podemos obtener todos los enlaces de una página. Vale, beautifulSub se puede utilizar también para crear spiders o crawlers que vayan navegando por las distintas páginas a partir de un dominio y vayan extrayendo la información sobre links, información que esté en la web, información pública. Luego, otra cosa que podemos hacer es extraer con esta funcionalidad podemos extraer imágenes y documentos. En este caso, beautifulSub podemos utilizar tiene una serie de parses predefinidos como el XML y HTML. En este caso, estamos utilizando el HTML, el parsel HTML y mediante expresiones XPath, es decir, expresiones del tipo barra barra img barra arroba src acceder a los distintos imágenes del documento. En este caso, estamos extrayendo información de las imágenes, información de las imágenes que estén en esa URL y documentos PDF con expresiones XPath. Vale, un poco a raíz de que también se puede utilizar para el tema de recuperar información, extraer información de forma automática, crear nuestros spiders o nuestros crawlers, es Scrappy. Scrappy, bueno, es un framework bastante potente ya que se puede hacer un montón de cosas. Bueno, básicamente permite crear nuestros propios spiders a partir de una serie de reglas que nosotros predefinamos y con esas reglas lo que hace el Scrappy es extraer la información que nosotros le digamos. Por debajo de esta herramienta utiliza Twisted como librería para ejecutar llamadas asíncronas y usa por debajo el paradigma de desarrollo dirigido por eventos para realizar llamadas asíncronas y demás. Bueno, si queréis más información sobre Web Scrappy hago unas charlas en Scrappy de Web y Python Tools por Web Scrappy que las tenéis disponibles en el Speaker. Vale, una de las principales fuentes de información que disponemos en Internet es Shodan para todo el tema de hacking ético se usa mucho para obtener información pública que está expuesta en servidores. Entonces, básicamente, Shodan lo que nos permite, bueno, Shodan tiene aparte de la web si te registras como desarrollador como developer tienes a la hora de hacer las búsquedas tienes si te registras tienes la posibilidad de que te devuelvan más resultados ya que si hacéis una búsqueda sin registraros los resultados están más limitados. Bueno, y tiene una API para developer y bueno, es bastante sencilla de instalar y de usar básicamente lo que necesitamos es una API Key y nada, importamos el módulo de Shodan y con esa API Key ya tendríamos estaríamos en disposición de obtener la información de un determinado host de un determinado dominio o podemos incluso obtener la información los banners de la misma forma que hemos visto antes con con el módulo eso que es para obtener la información del banner del servidor pues Shodan también nos permitió obtener el banner del servidor los puertos que tiene abiertos etc. Este sería un ejemplo con Shodan donde vemos información pública en este caso es la es la web de la EuroPython donde vemos información sobre el sobre el host los servicios que tiene los puertos que tiene abierto el 22 25 y 80 y luego para cada servicio nos da información sobre sobre la versión de ese servidor que está corriendo etc. ¿vale? Esta información bueno con Shodan sería tan fácil como invocar al método que hemos visto antes de host donde nos da toda la información sobre el host y bueno básicamente lo que nos devuelve ese método es un diccionario ¿vale? no es clave valor no es directo sino que es un poco un poco más complejo ya que bueno en realidad cuando es un diccionario lo que pasa hay algunas posiciones que es un vector entonces tienes que ir jugando con vector diccionario vector diccionario para acceder a toda la información que vemos vale otro de los módulos que disponemos en Python es build with bueno esto es un módulo muy sencillo ya que básicamente lo que nos da es información sobre los frameworks que está utilizando por ejemplo un sitio web ¿vale? simplemente tiene un método que es parse que le pasamos el sitio web y nos devuelve información pues de qué framework está usando si está utilizando por ejemplo un jQuery y el servidor web que está usando por debajo vale en cuanto a metadata bueno básicamente disponemos dentro de Python el pipdf2 que es el módulo que nos permite extraer metadatos de documentos PDF ¿vale? entonces básicamente con 10 líneas podemos obtener toda la información que tenga que tenga los metadatos o al final si esa información que va adjunta al documento que en principio parece que no está pero bueno luego si si descubrimos un poco vemos como que hay hay cosas bueno nos da información sobre ello de la misma forma podemos proceder para imágenes mediante otro módulo que es el el módulo PIL y con el submódulo es Shift Tags algunas imágenes cuando hacemos una imagen por ejemplo siempre se suele almacena información por ejemplo información relativa a cuando se hizo esa imagen información de GPS incluso se puede se puede guardar con qué se hizo la imagen etcétera otro de los módulos que disponemos es el de PIGO IP que nos permite a partir de una dirección IP obtener información de geolocalización básicamente país latitud longitud etcétera vale uno de los módulos bueno una de las herramientas principales que se usan dentro del del mundo del hacking ético es el 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 PORG Scanner básicamente es el lema es muy conocido por Nmap es un multiplataforma se puede instalar en cualquier estado operativo y nada es muy potente ya que te permite echar un de un de un vistazo muy rápido es los puertos abiertos o cerrados o filtrados que tiene una determinada máquina entonces uno de los módulos principales que podemos usar en Python es Python Nmap básicamente este módulo dispone de grandes modos de dos de dos modos por un lado tenemos el modo síncrono donde tú lanzas el escáner y va digamos uno a uno en función bueno básicamente para hacer el scan le pasas la IP y el número de puertos y el modo síncrono va uno a uno uno a uno uno a uno comprobando si el puerto está abierto cerrado o filtrado y luego tiene otro modo que es el modo bueno esto sería un ejemplo donde vemos como se haría un scan de modo síncrono básicamente tiene un método que se llama portscanner donde ahí inicializamos ese escáner y luego con el método scan le pasamos el host y la lista de puertos y automáticamente ya lanza digamos por debajo lanzaría el comando en E-map del sistema operativo ya sea Windows o Max o Windows vale este sería un ejemplo donde le pasamos el target este sería y luego una lista de puertos y lo que hace como vemos es lanzar el comando por debajo lanza de E-map con una serie de parámetros que tiene predefinidos en el puerto 21 22 23 24 25 80 y en la IP tal y nos dice si está abierto o cerrado y el otro modo es el modo asíncrono donde bueno de este modo nos podemos aprovechar por ejemplo para ir ejecutando una un escaneo en cada puerto uno a uno pero sin tener que esperar a que finalice uno para empezar el otro de esta forma podemos proceder para cuando queramos hacer un escaneo asíncrono entonces básicamente lo que tiene es un parámetro de callback donde definimos una función entonces con esta función lo que haríamos es que cuando se escanee en un puerto determinado cuando termine el escaneo que salte a esta función entonces en esa función podríamos hacer un tratamiento adicional por ejemplo si queremos comprobar una vulnerabilidad en ese puerto lanzando un script de Nmap como ahora veremos bueno este sería un ejemplo también de modo asíncrono donde vemos como lanzamos un escaneo en el puerto 21 y donde aparte de decir si está abierto o cerrado si está abierto también tendremos la posibilidad de por ejemplo lanzar los scripts de Nmap que vienen instalados cuando instalas Nmap vienen una serie de scripts para detectar vulnerabilidades en ese puerto hay scripts para cualquier tipo de puerto para cualquier tipo de servicio que se puede imaginar FTP HTTP base de datos MySQL lo que queráis bueno en Unis por ejemplo en la ruta Ushare Nmap scripts estarían estos scripts donde vemos como hay una cantidad bastante importante de scripts vale básicamente lo que permiten estos scripts es encontrar vulnerabilidades en un determinado en un determinado puerto por ejemplo si el puerto de MySQL está abierto pues aprovecharíamos para lanzar un script para por ejemplo si si por ejemplo en MySQL hay una serie de scripts para obtener información sobre el servicio también dispone de scripts para ejecutar un proceso de fuerza bruta para obtener el número de usuarios por ejemplo y podemos en fin podemos detectar vulnerabilidades en cualquier servicio abierto este sería un ejemplo donde con MySQL comprobando el puerto 3306 pues lanzaríamos podríamos ir comprobando por ejemplo lanzando los scripts hay un MySQL audit MySQL brute para que ejecuta un proceso más para obtener los usuarios mediante fuerza bruta hay otro script que te da las bases de datos en el caso de que se pueda acceder en fin hay muchos scripts que te permiten hacer estas cosas luego con respecto a otros Sodan también te permite por ejemplo por ejemplo comprobar si un FTP soporta un anonymous login es decir un anonymous un login que no requiere usuario y contraseña entonces de forma muy sencilla con la librería FTP-Lib nos podríamos comprobar si un determinado servidor FTP soporta la autenticación anónima o no vale vale en cuanto al basic fucer bueno esto básicamente es permite a partir de una url y una serie de bueno a partir de este caso a partir de un fichero que contiene una serie de urls internas que podíamos testear sobre sobre un servicio básicamente lo que nos permite bueno dentro de Python tenemos el peak wave booth donde vemos que este módulo nos permite a partir de un de un de un de mediante fuerza bruta o mediante direcciones mediante direcciones bueno un proceso de fuerza bruta basado en direcciones url nos descubriría que direcciones están disponibles en un determinado servidor vale entonces este este módulo el peak wave booth nos proporciona una serie de de submódulos para probar eh 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 descubrimiento de servicios que estén en un determinado dominio eh probar por ejemplo podemos probar eh si un determinado eh dominio es vulnerable eh a un a un a un login por ejemplo que esté que no esté que esté descubierto de forma o sea que sea vulnerable en ese sentido por ejemplo eh este módulo nos permite por ejemplo eh obtener eh las urls que son eh predecibles dentro de un dominio tal las típicas como admin eh index eh login eh logon urls que podrían eh que a simple vista tú no las ves porque no está no está no es 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 que se pueda ver a simple vista pero luego si vas probando eh vas probando las las distintas las distintas urls eh vas bien vas viendo que efectivamente por ejemplo en este en este servidor vemos como que hay un index punto php y además se puede hacer un login vale entonces de una forma un poco más rápida un poco más automatizada podemos testear si hay eh urls predecibles bajo bajo que a simple vista no se ven pero sí que están ahí vale eh otro de los eh de los de la bueno una de las cosas que podemos hacer es por ejemplo testear la seguridad de de los servidores por ejemplo si hay un si un servidor tiene una librería eh tiene un módulo open ssl que es vulnerable al herbled el herbled es un bug que se tentó hacer en el 2014 para que es un módulo es una vulnerabilidad en el módulo de pssl para que te permite que te permite bueno conectarte descubrir descubrir certifico tener certificados del servidor etcétera entonces eh de una forma sencilla con con paito podríamos enviar testear la seguridad de un servidor desde este punto de vista detectando la si tiene una vulnerabilidad a este book básicamente lo que hace es lo que hay que hacer es enviar una una petición en forma de un enviar un paquete especial entonces en en este caso estoy utilizando el módulo sockets mediante el método send enviamos este paquete especial es como esto es como si fuera el payload vale cuando se quiere testear la se quiere testear la 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 seguridad de un de un servidor o o explotar una determinada vulnerabilidad lo que se hace es enviar bueno en la jerga dentro de la seguridad es enviar un payload entonces en este caso se está enviando un payload específico para este para este book entonces lo que recibe si recibimos una respuesta que esté en consonancia con ese con ese payload significa que el servidor es vulnerable vale en este caso vemos como la respuesta bueno tenemos ahí un montón de información y nos y vemos como en esta IP vemos como que el para esta IP para una IP determinada que podemos por ejemplo en hay un sitio que podemos ver si una determinada IP es 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 vulnerable a este a este book entonces no hay información si es vulnerable o no vale herramientas más avanzadas que podemos usar también para que se podamos integrar desde Python pues bueno muchas Metasploit como herramienta principal para explotar vulnerabilidades NextPose Nexus OpenBusk que son herramientas que te permiten realizar análisis de vulnerabilidades análisis de vulnerabilidades en servicios en base de datos etcétera y W3AF que es la herramienta que he comentado antes esta también se puede integrar desde Python con un modo específico en el caso de Metasploit podemos hay un modo que se llama Python MSFR PC básicamente con Metasploit lo que hacemos es levantar una instancia bueno primero claro tenemos que levantar una instancia de Metasploit es lo que se llama la consola de Metasploit y una vez levantada la consola ahí ya podríamos jugar enviando información al servidor vale bueno Metasploit dispone de una cantidad bastante 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 grande de módulos de explotación de de payloads módulos auxiliares etcétera que viene muy bien para bueno para testear la seguridad de de los servidores de las aplicaciones web también otras herramientas también interesantes es NextPose NextPose es una herramienta desarrollada para por Rapid7 para escanearla y descubrir vulnerabilidades también en servicios servidores etcétera y permite también y permite básicamente el permite el acceso de forma programática desde Python tanto mediante HTTP mediante TPH mediante STPS etcétera y una forma de obtener la información de este módulo es mediante B2F ya que la información cuando nos conectamos a un servidor de NextPose la información nos la devuelve en formato LXML entonces de una forma muy sencilla podríamos mediante como si fuera con B2F con el parche de LXML podríamos acceder a las vulnerabilidades que están registradas en el servidor al cual nos conectamos vale por último comentar una herramienta Pentating Tool que es una herramienta donde he integrado todos estos módulos que he comentado están integrados en esta herramienta la herramienta está disponible en GitHub en GitHub personal vamos a ver una pequeña demo bueno básicamente aquí tengo una máquina virtual donde tengo una serie de bueno esto es una máquina virtual que está disponible en internet que se llama Metals Portable Linux que tiene ya una serie de puertos abiertos una serie de servicios vulnerables MySQL FTP SSH etc entonces vale voy a lanzar sobre el puerto 21 en el target de 122.168.56.101 que es la IP de la máquina esta virtual sobre el puerto 21 entonces bueno la primera opción que podemos hacer es un escalón de puertos sobre el puerto 21 check in por 21 y nos tendría que decir que efectivamente está abierto ese puerto dado un poquillo porque por debajo bueno esto ejecuta NMA por debajo y bueno hasta que no se ejecuta por debajo no se por qué no está funcionando voy a probar voy a probar con un dominio no se por qué no está funcionando si el puerto 21 está bueno no está funcionando Bueno, esto es el servidor que he comentado, el NextPose, donde básicamente lo que hace esto es escanear. Tú le pasas un IP o un dominio, una URL, y lo que te hace es escanear ese sitio detectando vulnerabilidades. En este caso es escaneado la máquina virtual, esta Ubuntu, que tiene una serie de servicios abiertos y demás, que se llama MetaExplotable, y una de las opciones que tiene la herramienta, la opción 15 en exacto, es la conexión con un servidor en NextPose. Básicamente lo que tenemos que hacerle es pasarle, bueno, la IP es local, el puerto, donde está escuchando el servidor, y luego el usuario, que es el cual con el cual te logueas. Vale, te está devolviendo la información, primero te devuelve el site que ha sido analizado, ¿vale? No te muestra la IP, pero bueno, la IP la podemos ver dentro de aquí, bueno, es la 122.168.5601, que es un Ubuntu y Linux, tal, y aquí vemos cómo nos está sacando todas las vulnerabilidades que tiene esta máquina. Esto básicamente lo que hace es leer un XML, está leyendo un XML que está devolviendo el servidor, y mediante VTUX RULESUB está accediendo a toda la información sobre que está devolviendo el servidor. Vale, vemos, bueno, esta máquina tiene un montón de vulnerabilidades en cada servicio, tiene vulnerabilidades a nivel de PHP, servidor de PHP, o todas las vulnerabilidades que os podáis imaginar la tiene esta máquina. Pues aquí salen todas las vulnerabilidades que tiene, los exploits para cada vulnerabilidad, los servicios que tiene abiertos, Puerto 21, FTB, por ejemplo, las vulnerabilidades detectadas, y luego aquí vemos cómo van a salir las vulnerabilidades. Bueno, si queréis echarle un vistazo, están en GitHub, a veces cuando se me ocurre alguna funcionalidad, pues la añado. Si queréis echarle un vistazo, pues está disponible libremente. Bueno, en el GitHub también tengo una serie de scripts individuales para probar una determinada funcionalidad, por ejemplo, un escala de puertos, o comprobar un socket, o comprobar un proceso de fuerza bruta, un FTP, en el GitHub también hay una serie de scripts para, si queréis probar de forma individual alguna funcionalidad. Y por último, referencias y librerías, la documentación oficial, y luego la página de pythonsecurity.org, donde están todas las librerías que he comentado, y muchas más, están en esa página. Y por último, referencias y libros, que son las más importantes, Black Hat Python, Python Penetestors Testing Essentials, Grey Hat Python, y Python Penetesters, que es el único libro en español que he encontrado, que trata estos temas, publicado por la editorial 0xWord, que es una editorial de las más importantes, que tiene muchas publicaciones a nivel de seguridad, etc. Y ya está, thank you. Gracias, José Manuel. Vamos nueve minutos retrasados, pero si alguien quisiera hacer una pregunta. Si nos alcanza, pues nos... Hola, gracias. Una cosa, Shodan, 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 súper japonés, eso, entiendo que es un buscador que no te dice nada que no sea información pública ya, solamente que la tiene indexada. Exacto, exacto, sí, la tiene indexada en sus servidores, sí. Es información pública que está indexada, sí. Vale, y por eso todo lo que hacen es perfectamente legal, porque hay información pública. Sí, claro. Vale, gracias. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más preguntas, que disfruten el espacio de pausa. Feliz día. Gracias. Gracias.